hola y bienvenidos a pokemon like platino hola chicos como estáis lo sabéis lo dejamos en el episodio anterior y bueno vamos a ver el team plasma está en el ginexio es el ignacio y la ciudad llama es el goku bien parece que shayla encontró los orbes encontró los orbes en el laboratorio botánico mientras nosotros permitiremos que el fuego permitimos que un fuego todo nosotros permitimos fuego todo fuego todos estos prendimos coño copón se leer así se leer yo no sabía leer en el día tan evangélico en el día lol mi charmeleon mi charmeleon ahora shadow menos mal que estás aquí la ciudad fue atacada por un montón de miembros del equipo vapor son muchísimos ay me ha comido el micro son muchísimos y para colmo el líder del gimnasio y el profesor están atrapados en el laboratorio botánico tu ocúpate de los laboratorios rec y yo nos ocuparemos del del exterior es un buen plan shadow las únicas personas las únicas personas que pueden entrar al laboratorio al laboratorio son del equipo vapor así que toma este uniforme y rompe este uniforme que rompe póntelo shadow ha obtenido el traje del equipo vapor genial cuento contigo shadow reg y yo vamos a derrotar a los miembros exteriores pero antes de eso apagaré el fuego ve y a la dos y a la de eso y a la dos vamos a ir a lanza lluvia genial genial reg ya reg ya podemos reg ya podemos ir a derrotar al equipo vapor exterior contamos contigo shadow 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 o sea que contáis con un pequeño niño que en realidad no puede ni siquiera con su alma eso es muy normal de pokemon que conten con un niño pequeño que acaba justamente de salir de su aventura y que precisamente preferais eh a un pequeño niño que a un equipo llamado equipo vapor y magicamente se va a la lluvia quien tiene una partida lo tiene mega así que backpack no lo dan de regüen así puse hostia moló un huevo y mira la velocidad jajaja 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 pues si en mi faricón shirminenka 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 siempre me lo he dicho mi japonés inventado shirminenka no se porque me gusto nombre shirminenka las llans nunca supe como coño se dice las llaman ingles digo en japonés en forma anime pues siempre y como nunca me lo aprendí me digo las llaman incas las llaman incas igual si creo que peleador del equipo vapor gelback me encanta crowback siento su amor a mi lado me encanta crowback siento como si me estuviese suspirando dentro de mi me gustas tu me gustas tu yo no soy reggaetonero para estar cantando estas tontas canciones es claro nos prendió ataque furia digo furia dragón que es el ataque principal que pueda prender shirminenka y eso que shirminen está a un buen nivel de evolucional le da muy poco aunque aunque después creo que al repetir el pelinito se lo pondría a croconack que es como que el más bien lo merecen porque un ferrari ya a nivel 30-30 no serviría de mucho lanza jamf lanza jamf lanza jamf ostias el ataque más ostiaso de todo el mundo el traje no se pero me recuerda algo que no es del equipo vapor pero el traje no se parece el típico de un equipo vapor porque si no sería como tonés blanco y azul es como es el vapor pero y este laptop mío se va a quedar sin batería en pocos minutos así que lo voy a poner esto para que no me salga una notación esa de que la batería se está quedando no creo que se escuche así que creo que se aumentará la calidad del vídeo así que se aumentará la visión o no pero growly está con mi tipo fuego growly me encanta arcane también pero como no lo escogí no lo es el ataque me da daño así que black paca black paca o sea es cual no me hacen nada no me hacen nada crítico huevonada este ataque no me hace nada así que vamos con pistola y agua pistola super efectivo pero como el pistola agua es una mierda por cierto creo que en el laboratorio en este laboratorio que me dan al bonito sor 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 x sor sor x sor 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 � Y... Driflum, me encanta Driflum. ¿Qué? Ajá, tú, que eres contra mí y nadie puede contra mí. Eh, por cierto, comentar dos cosas. Uno, cuando se acabó esta serie, con el cariño que le tengo, planeo hacer algo. Un mini especialito, mini, 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 muy, muy, muy... Pequeño especial. Ah... Te escucho como muy extraño cuando hablo así, porque estoy escuchándolo por el informe, así que... No sé cómo se escuchará, así que... Eh, Brevigno. Ya, no vi el Pokémon. Sime. Con asco el... Se llama la de... Ah, por cierto, pasaron... Cosas demasiado extrañas... En lo que era... El Mundo Divertido. Que pienso que lo verán en algo de la serie, eh. No sé si se verá... No sé si qué subiré hoy. Creo que hoy... Subo, si no me equivoco... Oye, en realidad no sé lo que le toca... No sé qué toca hoy, así que... Veré. En realidad siempre lo hago salteado. Una... Una semana fui que subí... El Mundo Divertido mucho tiempo, así que... Y de paso... Buena realidad... Bueno... ¿Por qué lo coño comentamos esto? Bueno, recibimos... Un pequeño mensaje... Aunque... No sea todo el spoiler. Recibimos... Algo como un mensaje... Eh... Vencimos a un enemigo... Muy chulo... De... Mod de Resident Evil... Que... En vez de que haya jugado... Mod de Resident Evil... O haya jugado el juego... Ya sabrá el número... Pero... Como siempre... En la descripción... Entonces... Esto... No puedo ponerlo... Por cierto... Comentando un par de cositas... Amigos míos... No... Subiré... Intentaré hacer que este vídeo dure... Lo bueno... Lo bueno... Lo tocho... Lo chungo... Lo... Lo común coño ustedes... Hay que lo llamar... Si notérate como también... Lo hubieras notado... Así que... No estoy leyendo lo de abajo... No lo podéis notar... Tampoco es que me importe mucho... Podéis notarlo... Muy bien... Que no tengo pistola agua... Es tipo qué... Tipo de tierra qué... Hidropulso... Muy efectivo... Súper efectivo... Coño... Lo logró... Confundirme... Poder oculto... Poder oculto nunca me ha gustado... Les he dicho muy poco... japonés Aikusunakaha Arikusaka mi japonés inventado aunque me encanta la voz como la uso Aishanengisa pero que nada más he dicho Feral Skycar ahí está esta pokeball es tiene... Enorlax te largas Enorlax te largas Enorlax te largas Enorlax te largas Enorlax se larga de mi equipo Enorlax se larga de mi equipo porque yo no quiero un esnor Yo quiero un bonito... Sorba 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 Aikusunakaha Debería colar los pokemons Bueno creo que este será el primer pokemon que se va al pc Mover El primer pokemon que se va al pc Es el bonito y feo Snorlax No rasqueo Macho que... Es el feo Snorlax No digo feo Bueno le da No me gusta pero... Backpack Backpack Por cierto chicos He metido un nuevo Mok El nuevo Mok El nuevo Mok En realidad Si la serie de mundo divertido Pero creo que se verá en el capitulo El futuro Para futuras generaciones suyas Queridos amigos míos El primero Sorba El primero Sorba El primero Sorba Y ya Es un bug por el pokemon Tengo un pokemon super fuerte ¿Otra vez tu? Ah! Entonces tu eres el tipo ese que... No te conozco Puedo verte Tipo veneno Así que tipo veneno Muy débil contra el tipo fuego Yo no le soy gente de pensar los ataques Por dos razones Valtoy Valtoy es... Ah! Tipo tierra psíquico así Mierda así que... Pero tengo ascuas Tipo tierra psíquico así que... El psíquico lo destrozcan en el fuego así que... Zaydael 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 Eso que me gusta Creo que no Creo que es todo el tipo Todo lo que tienen forma de cocodrilo Me encanta Creo que dejaré este video hasta aquí Mmm 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 Bueno chicos Vamos a darle hasta aquí ¿Por qué no? Bueno chicos ya sabéis Suscribirse no estáis Eh... Obtener el poder de rayo Con su queridismo amigo Yadudarkus Y hasta la próxima Adiós Bye